La Casa de la Cámara La Casa de la Cámara La Casa de la Cámara Buenas noches, señores Ustedes están en cama y yo por coger la cama Alonco por coger la cama Pues nada, que sepáis que el que quiera un disquito o dos pajaritos Aquí abajo están negritos, ¿eh? Gracias Un aplauso a mí ¡Ole! Mientras una muchacha con su pancana La Casa de la Cámara Otra cuadra su curro Para que haya siempre Alguien en casa Mientras otros gritan por la plaza Una buena presa en una cama Mírate yo negro de su habitación Mientras otros griten, llevo gracia Hay que llevar sola la desgracia Un beso que no tiene curación Y hay que insistir en repetir Hay que orgulloso que yo soy de mi país Cuánta gente que no tiene curación Cuánta gente se le hace Y está haciendo la vida Mientras no se cita Cuánta gente sufre en su casa La contena de un drama Que cancela su vida Mientras los gobiernos son sordos Y en un lado y en otro Mueven su banderita No deme más de identidad, de justicia o de libertad, en la ley de dependencia una necesidad más importante para dignidad. Menos para ir, menos para liar y para reclamar a esa familia ayuda y desea. Menos para ver, menos para ir, 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 menos para ir. Esta mañana vuelvo a ver la cara de un prisionero. Antón o con nerviosa, entra contento el minutero. Cuando mi turno viena, alguien me avisa, y entro pa' dentro. Se me acelera el pulso, y se me mezclan los sentimientos. Me siento feliz, me siento rara, cuando puedo mirar ante la gana, aunque solo sea que a veces te quita. Tengo tantas cosas que decirte, tengo tantos sueños que cumplirte, con mi tiempo que va a ser para ti, nada más. Aguanta amor, que en realidad queda muy poco pa' salir en libertad. Dicen que está bien, que está sano, y que está alimentado, pero yo siento miedo. Tanto fecha de calendario, pero son un calvario, estos días tan lento. Tantas veces te he imaginado, en la cama a mi lado, pa' abrazarte el duviento. Hoy, otra vez, voy a suñar, no me digan que te voy a entrar. En esta casa, que bien trajo mi ropa, pa' que no puede vivir la ciudad. Que larga, se hace la espera, por verte llegar, son nueve meses en mi prisión. Pero, un día, otro día, casi te tengo aquí, ya. Ay, dime que yo te quiero, te quiero. Me agacho otra vez. Este no funciona. ¿Sí? Sí. Ahora. Bueno, como están los compañeros que esperan también, nos vamos a despedir con la presentación de los equilibristas, ¿vale? Muchísimas gracias. Es la primera vez que vengo a cantar a la cama, ¿eh? Después de tantos años ha ido a un carnaval. Espero que no sea la última. Ojalá nos veamos prontito aquí. Muchísimas gracias. Maravilloso público. Muchas gracias. Gracias. Maravilloso público. Maravilloso público. Quien dijo miedo una, dos y tres, en el gobierno que haremos un gran red, quien tenga vértigo que va que yo seguiré. Mira mi fusión contra la vención, mira en la esquina y prisa, mira lo cantar, oye lo cantar, en el centro de la pista, Se oye al ganador su respiración, en donde es ninguna broma, y ruido infeliz, se pone a rodir, asustando a la paloma. Tiene el ritmo de un poco de atención, viene la alegría y vista, y al cantar, vale el temblor, en el centro de la vista. Se oye al ganador su respiración, en donde es ninguna broma, y ruido sin hombre sin tenerla a rodir, asustando a la paloma. Se oye al ganador su respiración, en donde es la paloma, y ruido infeliz, se pone a rodar, y ruido infeliz, se pone a rodar, asustando a la paloma. Tiene bastante fuerza y montaña No sé quién se envió al pared con esta fiesta No sé que nuestra persona no socia en la tierra De la emoción de que los miembros te quedan con la tierra ¡Y tu co-cobulsión! ¡Migale, que mi dista! ¡Migale, que mi dista! ¡Migale, que mi dista! ¡No sé que nuestra parte sí que la higiene de la nuestra! ¡No hay seis años de agua a sufrir! ¡Me loco, mi fe en la fuente! ¡No hay seis años de agua a sufrir! ¡No hay seis años de agua a sufrir! ¡No hay seis años de agua a sufrir! ¡Vengaos a mi tierra, vengaos a mi tierra, vengaos a mi tierra! Gracias por ver el video.